Realmente estamos muy ilusionados, es una temporada nueva, 2020. Estamos realmente satisfechos y motivados con los pilotos que vamos a tener en el Mundial, en el Mundial de Moto3. El caso de Sergio García Dolz, piloto que cuando empezó el proyecto piramidal con el Team Estrella Galicia en 2015 ya lo vimos en el Campeonato de España de 80, con 10 años, lo vimos con Víctor Cagas con el Vial y ahí no nos dimos cuenta del potencial que tenía. En 2016 estuvo con nosotros en el Premoto3, ganó 7 de 9 carreras lo cual ya estuvo dos años más en el Junior, en el Mundial Junior, con el Junior Team Estrella Galicia y luego ya en el Mundial. Vimos el año pasado que acabó de explosionar la última parte de temporada y viendo los test, pues realmente Sergio tiene que estar luchando así totalmente por el podio en cada uno de los grandes premios del Mundial. Junto con su compañero Luisei Yamanaka, piloto japonés, que ya estuvo en el Junior Team con nosotros el año pasado, ganando en Valencia y segunda posición en Jerez, acabando quinto del final en el competitivo Junior Team, que le dio el paso para debutar en su primer año del Mundial junto a su compañero Sergio. En el caso del Junior Team tenemos a dos pilotos, en este caso Diego Moreira Nascimiento, que también viene ya, lleva cuatro años con nosotros, llegó de Brasil, empezó en la 85 con el Dos Tiempos, porque era la mejor escuela para nosotros, y luego ya dio el salto a la Moto 4, siendo subcampeón de España, y luego ha estado en la Talent, finalizando en sexta posición final, que también le ha dado el salto para que pueda debutar en el Mundial Junior. Junto a su compañero José Antonio, José Antonio Rueda, piloto sevillano, piloto de las cabezas, que también está con nosotros, fue campeón de España en la Moto 4, un piloto que lleva con nosotros muchísimos años, que también ha estado en la Moto 4, ha estado en la 85, en el Dos Tiempos, dando el salto a la Talent, lógicamente, y ahora por fin su primera temporada en el Mundial Junior. Así como un piloto francés, Lorenzo Fellón, un piloto que también viene de otras categorías, también viene de la Talent, y también creemos que es un piloto con mucho talento para que pueda estar en el Junior Team. Por lo que respecta en la Talent Team, en el Talent Team Estrella Galicia, también sube Ángel Piqueras, Ángel Piqueras recién proclamado campeón de España de Moto 4, el año pasado, estuvo en el podio en 8 de 9 carreras posibles, hizo una temporada fantástica, y fue la que le brindó el paso para poder subir a lo que sería la Talent. Otro fichaje importante, estamos hablando de Marco Morelli, piloto que quedó tercero en el Campeonato de España de Premoto 3, el año pasado, y que también dará mucho juego en lo que es la Talent. Junto con el piloto americano Tyler Scott, piloto que ya disputó la Talent el año pasado, la ETC, y que junto con el Talent Team Estrella Galicia también formará parte de nuestra estructura deportiva, piloto americano que ganó en el AMA en el flag track, o sea que un piloto con mucho talento y que creemos que también junto con Ángel Piqueras y con Marco Morelli, darán muchas alegrías en lo que es la Talent Cup. Para nosotros el proyecto piramidal es más de lo mismo, estamos siempre fomentando el uso de pilotos en este equipo, como ingenieros y mecánicos de Monal Repsol Technical School, para que puedan ir subiendo a categorías, como es el caso de Sergio García Dols, que realmente desde 2016 con nosotros, que pudo hacer su segunda temporada con 17 años en el Campeonato del Mundo, nos da muchísima ilusión y queremos que estamos convencidos que este año vamos a disfrutar muchísimo en todas las categorías del proyecto. ¡Gracias!